de ventanas, ventanas justamente, vamos a dar paso a una entrevista porque queremos saber exactamente qué fue lo que pasó que ayudó a detonar tanto este incendio forestal. Y con nosotros se encuentra Viviana Urbina, colega. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva edición de CNN Tiempo. Hola Eduardo, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Viviana, ¿qué pasó meteorológicamente hablando? Ayer que apareció este viento tan fuerte y que provocó el desarrollo tan explosivo de este incendio. Bueno, el día de ayer fue un día bastante trágico, ¿cierto? Pero meteorológicamente hablando, tuvimos una cuña de altas presiones. Teníamos un sistema frontal que estaba cruzando por el sur de Chile, que también ayudó a esta configuración sinóptica. Y obviamente, cuando tenemos este anticiclón, el viento generalmente se potencializa en la zona central. La costa ya lo sabe, la gente que vive en el sector sabe que este viento intenso se produce constantemente durante la tarde cuando estamos en estación, ya entrando en el verano de frente. Oye, pero, ¿cuál es la característica que hace que este viento sea tan intenso en la tarde? Si bien es cierto, tuvimos la condición sinóptica gran parte del día, pero ¿qué es lo que detona? Estoy pensando en otros incendios forestales que también se activan en horas de la tarde. ¿Qué pasa especialmente en ese sector que los sobrepotencia? Bueno, tenemos varios factores que son llamados factores de mesoescala. Tenemos efecto topográfico, tenemos efecto de la misma presencia de las ciudades, las brisas marítimas que se generan en estos periodos. Así cuando tenemos esta condición más estable de tiempo atmosférico, como es en el caso de lo que ocurre en la zona central. Claro, por supuesto que eso ayuda también a potenciarlo. Pero de aquí, pensando en lo que va a suceder ahora y los próximos días, ¿qué es lo que tú ves como para proyectar? Solamente pensando en que, ojalá que no suceda, pero si se llegase a extender nuevamente o a reflotar este incendio, ¿hacia dónde se dispersarían especialmente los contaminantes pensando en respiración y además pensando en dónde ayudar a combatirlo principalmente? Bueno, el viento sur se va a mantener por lo menos durante esta jornada, ahora durante la tarde. Se intensifica un poco más por el mismo calentamiento de urno, el ciclo de horno. Este anticiclón, como te he comentado, va a estar potente todavía. Tenemos la vaguada costera que se está formando en la zona norte, pero todavía esta alta se va a mantener aquí. El viento va a ser predominante de la zona sur, pero tenemos que también tener en cuenta la parte local, que es esta topografía accidental que tenemos en la parte alta de Viñalmar, Valparaíso, y con una previsión de un diagnóstico de temperaturas más elevadas hacia el fin de semana. Lamentablemente la posibilidad de que vuelvan a ocurrir incendios es bien alta. Tenemos esto. El viento lamentablemente puede ayudar a reavivar estos focos que todavía se mantienen ahí en latencia, en el sector alto de Viñalmar. Sí, de verdad es un desastre que puede seguir todavía creciendo bastante más. Y no sé, cuando ha analizado, en los próximos días aparece la posibilidad de desarrollar la novosidad de la vaguada costera como para pensar en ayudar a disminuir un poco, a aumentar la humedad para poder ayudar a combatirlo mejor. Bueno, lo que estaba analizando es que esta vaguada costera como que está ya, a partir de mañana va a estar en formación, va a comenzar a avanzar, pero solamente a partir del domingo o final del sábado que vamos a tener, o sea, durante la noche del sábado que vamos a tener este ingreso más de aire más húmedo. Entonces, la verdad, este día sábado todavía es un día peligroso para lo que pueda ocurrir por la parte de incendio forestal, porque estamos todavía en una situación pre-vaguada, todavía no, el viento va a ser, va a cambiar de componente sur para componente norte apenas, a contar de la noche, el sábado y el domingo. Nubosidad como tal a finales del domingo y al lunes deberíamos tener esa nubosidad costera más característica de la vaguada. Perfecto, entonces, quiero resumir, tengo tiempo para una pregunta más, pero quiero hacer un resumen más o menos para nuestros amigos de allá, en especial de Viña del Mar, porque ayer también tuvimos un incendio en Ventanas, pensando entonces en que se revive el viento, pensando en el incendio también de Ventanas, que ojalá esté totalmente controlado. La disipación de contaminantes, pensando netamente en problemas respiratorios, problemas que puede sufrir la gente, ¿hacia dónde se debiera dispersar, tanto hoy día como mañana, pensando en la Navidad, pensando mañana en la noche, sobre todo que la gente va a estar en sus casas? ¿Hacia dónde debiesen dispersarse estos contaminantes para que estén atentos a lo que pueda suceder? Bueno, en general, seguiendo apenas la parte sinóptica, va todo un poco moviéndose en dirección más al norte, digamos, al norte de los focos, pero también recordemos que el efecto de la brisa es súper fuerte, la brisa marítima, y ya hace un poco que entre en estos contaminantes o este humo de los incendios, hace el interior. Entonces, toda la parte que va bordeando aquí el cordón costero, la planicia, el litoral de la región de Valparaíso, puede ser afectada por gran cantidad de material, de material particulado. Por supuesto. Y ahí, ahora que acabas de mencionar el material particulado, ¿qué tipo de contaminantes se generó ayer con el incendio de Ventanas? ¿Qué tan preocupante es con respecto a lo que está pasando ahora con el incendio de Viña? Estoy pensando solamente en temas respiratorios. Bueno, todo es así. En el caso de, cuando hablamos de material particulado, de partículas, de, por ejemplo, cenizas y todo, generalmente son partículas mayores que ya quedan atrapadas en la parte respiratoria superior, nariz, básicamente nariz y comienzos de la garganta. Sin embargo, cuando estamos hablando de otros contaminantes, son cosas más químicas, ellos tienen la capacidad de ingresar a la parte respiratoria más inferior, que son la parte de los pulmones, en esa parte, digamos, el sistema respiratorio. Y obviamente, pueden incluso causar, aparte de las, la misma dificultad de respirar por la presencia del humo, podemos tener problemas asociados a irritación, desmayo, por la respiración de estos contaminantes que son de origen químico, en el caso de lo que está ocurriendo más allá en Ventana Pintero. Sí, de verdad, hay que poner atención a todos esos detalles. Y Viviana, te agradezco haber estado esta tarde con nosotros por este humilde Ventana Meteorológica y Científica, y te dejo las puertas abiertas para volver a conversar nuevamente, porque queda mucho, queda mucho verano también, y hay muchas cosas que hay que repasar, y gracias una vez más por haber estado con nosotros esta tarde. Nos agradezco, yo estoy a disposición para ayudarlos cuando queden. Vale, muchas gracias, buenas tardes. Ya, amigas, amigos, nos queda...